Está hecho. Te creo. Cuidado, pajarito. Me dejaste ganar en la puerta, ¿cierto? Mira. Gente armada. Eso es lo tuyo. Como que es tu ambiente. Te voy a dar entre ceja y ceja. Estás muerto. Nunca pasarás por aquí. Te voy a matar. ¡No! Solo tú y yo. ¡Ni me vas a rozar! ¡Ni me vas a rozar! ¡A la pancada! ¡Vaya llenarte de combo! ¡Me he esperado! ¡A este ya lo conoces! ¡Qué horror! ¡No lo dejó! ¡No lo dejó! ¡No! ¡No lo dejó! ¡No lo dejó! ¡Quieta, muchacho! ¡Ese es el barco, plincio! ¡Fuera lejos, provinciito! Aún no termino Y el niño se hizo hombre Lástima que no dure mucho Venir aquí no fue valentía Sino estupidez No eres Batman Nunca lo fuiste, nunca lo serás Tim, prepárate Lo siento, chico No puedes hacerlo solo Devolvamos a esta inmundicia a la comisaría No vamos a ir a esa playa ¿O sí? Se acabó la luna de miel, Barb No vamos a ir a esa playa No vamos a ir a esa playa No vamos a ir a esa playa No vamos a ir a esa playa